Es muy importante su visita para dar a conocer ciertas problemáticas, si se quiere llamar, o más bien aclaración, a los electores de esta ciudad. Bueno, están habilitados 12.862 votantes. En las escuelas, en 6 escuelas de esta localidad, lo que se sufragaron ya en las elecciones pasadas, 6 escuelas, ¿no es cierto? La población, por supuesto, ya debe tener conocimiento y los electores donde sufragaron de las elecciones anteriores. En esas escuelas estarán distribuidas 38 mesas, y donde también ya están designadas todas las autoridades de mesas, que sería importante dejar constancia y aclarar que son las mismas autoridades que fueron designadas para las elecciones pasadas. Cuando ellos recibieron la correspondiente notificación, ya le indicaban que era para actuar en las elecciones del 12 de septiembre y la actual, la del 14 de noviembre, es decir, el día domingo. Eso es importante, porque estuvieron preguntando por teléfono a esas personas si iban a trabajar este fin de semana como autoridades. Sí, deben presentarse, como lo hicieron en anteriores elecciones, para cumplir dicha función. En cada mesa estarán dos, el presidente y un vocal. Y también, en caso de ausencia de alguna autoridad, también ya fueron designadas otras personas que en caso de ausencia serán citadas urgentemente para ocupar el cargo que está, que la persona que no cumplió, que no concurrió ese día. El juez, ¿quiénes están, quiénes están habilitados para votar? Y están los que están encriptos en el padrón electoral. Todas las personas que están encriptas en el padrón, en el registro, el padrón electoral, están habilitadas. Es decir, lo que no están, por supuesto, no podrán sufragar. Con respecto a los de 16 años, que siempre se está hablando, bueno, ellos, ahora con todos los elementos que tienen los jóvenes, en la parte tecnológica, ellos pueden averiguar si están o no en el padrón, inclusive ese día. Y los que están, te repito, padrón electoral, podrán votar. ¿Cuál será el horario para votar? Y el horario sería de 8 de la mañana hasta las 18 de la tarde, 18 horas. Es el horario donde las mesas están habilitadas para recibir a los votantes. A diferencia de las PASO, las últimas elecciones, ¿cómo será el protocolo para este domingo? Bueno, como se habrá escuchado en distintos medios, se abrirá un poco el tema, se habilitará un poquito más el protocolo. No obstante, existirá agente sanitario en todas las escuelas para hacer cumplir y para verificar si los votantes concurren especialmente con el tapabocas, veo. Pero, como de conocimiento, aparentemente este año va a ser un poquito más abierta la situación del protocolo. Finalmente, juez, ¿cómo van a trabajar ustedes acá en el Juzgado de Paz? Bueno, nosotros acá, yo tengo que estar durante el horario de apertura y cierre del comicio en el Juzgado de Paz. Están atendiendo a los distintos inconvenientes que pueden surgir ese día, atendiendo a los electores que a lo mejor no pueden votar ese día. Y entonces uno, el juez, tiene que darle las posibilidades de dónde tiene que ir a concurrir a reclamar y guiarle de alguna manera lo que tiene que hacer el elector en caso de no poder sufragar ese día. Es importante aclarar que las personas que están más de 500 kilómetros del lugar donde tienen que votar deben concurrir a la comisaría más próxima, en este caso acá en la comisaría de Candelaria, donde debe tramitar la constancia de la distancia. Otro tema, los enfermos, que también tienen que bien justificar su situación con la presencia del médico. Luego, con 60 días luego de los comicios, debe presentar, debe justificar no emitir su voto ese día en la Secretaría Electoral de la Ciudad de Posadas. Creo que ya hoy se hace todo, ya vía online, para justificar la no omisión de voto.